Hola, mi nombre es Leonardo Navarro y junto con mi esposa Karina Giacobone somos dueños de la marca El Barrilete. Somos la segunda generación de una empresa familiar que ama lo que hace. Nuestros productos son de primerísima calidad, no industrializados, lo que nos caracteriza y diferencia de la competencia. Elaboración propia y a la vista. No trabajamos con materia prima congelada, es materia prima fresca y del día. Tenemos 53 años de experiencia y trayectoria en el rubro. Somos los creadores de la inigualable pizza gigante de 16 porciones y 4 gustos. También somos pioneros de la pizza de cancha. Nuestra tradición sostenida en el tiempo, la porción de yapa con cada pedido y la porción de muzarela para los más pequeños, cortesía de la casa. El Barrilete es un modelo exitoso y de alta rentabilidad, fácil manejo del local, elaboración ágil y de fácil aprendizaje. Los proveedores están unificados y centralizados para abastecer a las franquicias. Tenemos formato delivery y TKY. Nuestro franquiciado debe saber que cuenta con nosotros en la presencia, acompañamiento y asistencia permanente en todas las etapas del proceso. Muchas gracias. Caja de empleados, gracias. Proyecto llave en mano, equipo profesional y experimentado para el diseño y montaje del local. Es por eso que queremos invitarte a formar parte de nuestra familia.